bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer no os puedo decir el nombre de la bebida porque todavía no se lo he puesto no se me ha ocurrido nada pero ya se lo pondré así que lo primero que vamos a hacer es una lata de un refresco de cola el que os dé la gana lo echáis en un tupperware o en una en una de plástico una bolsa de plástico de estas con cierre también os vale donde es que he dicho un tupper no un tupper yo lo voy a hacer en un tupper de esto se lo echáis una latita si queréis por ejemplo si vamos a hacer dos pues echamos dos latitas y voy a hacerlo para uno pero voy a echar dos latas vale depende del tupper que uséis pues os dará para más o para menos lo cerramos y que vamos a hacer cerrarlo bien que se nos congele lo vamos a meter en el congelador de acuerdo cuántas cosas tengo ya que este mío cuántas cosas un vaso alto que vamos a echarle una bolita de helado bueno pues parece que llevo yo lo del helado bien ya sabéis mi pelea con el helado en el fondo un poco de helado de vainilla ahora vamos a coger nuestro granizado lo rompéis un poquito vale lo que hemos congelado nuestra cola y vamos a echarle trocitos que bueno ahora empezaré a manchar vamos a los dos corazos para cuatro por lo menos cuatro si yo creo que sí el cuqui nos queda hago así con el dedo para como si no fuerais a dar cuenta que estoy usando un poquito los dedos las manos muy limpias en la manita muy limpia si esto luego te de coca cola nos da para cuatro vale yo creo más o menos pues está bien le voy a echar un poquito más hay una bebida diferente por lo menos hay que llevar la creatividad a otros niveles más cañeros y un poquito más voy a un poquito más y te va a quedar guapo dale un poquito más ajustado ahí dale un poquito más de caña un poquito más de caña y muco que ahí sí ahí ya te empieza a gustar y si a esa altura más o menos si ahí se venga yo creo que si ahí le va a dar vamos a darle un toque cítrico con un juguito de lima o de limón que le vamos a echar 15 mililitros medios 15 mililitros de jugo de lima o limón y el toquecito cítrico vamos con una esencia de vainilla vamos a potenciar el toque ese de vainilla una dulzura irresistible vamos cucharita un poquito de esencia de vainilla un poquito muy bien barba y lo estás haciendo muy bien me animo yo solo eso está bien hay que animarse uno solo luego nos vamos con un whisky el whisky que os de la gana le vamos a echar 60 mililitros y lo vamos a llevar a otro nivel venga un sol de 60 mililitros que es éste de whisky mirad 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 como lo habéis visto como va cogiendo espectacular echáis más granizado de coca cola mirad mirad como va cogiendo ahí nos va quedando espectacular cookie divino ahí me gusta ahí sí ya le veo yo ahí materia ahí está ahí está y ahora con que lo vamos a coronar vamos a coronarnos con una bola de vainilla hermosita una bola hermosa de vainilla vamos a ponerlo ahí lo voy a hacer bien quiero coger una bola que quede bonita y no quiero pelearme mucho con el helado que siempre me tengo que pelear con él y no quisiera ahí vamos a ver voy a aplastarlo aquí un poquito vale para que me quede a ver si soy capaz de hacer una bola que quede cuque qué difícil es para mí lo de los helados si mojo el este yo haga lo que haga para mí hacer las bolas es muy difícil lo tengo que confesar lo ponemos ahí y le pongo una bola que más o menos bueno no me ha quedado mal no me ha quedado mal no me ha quedado mal cogeis una pajita no me ha quedado mal ahí y ya lo vais trabajando lo vais poniendo como vosotros queráis mezclar tomarlo como os de la gana la pajita de papel siempre de papel ahí está hemos creado algo diferente algo rico y algo divino y no olvidéis este toque final el helado de vainilla aquí tenéis una mezcla que podéis hacerla con el granizado de lo que os dé la gana el refresco que os dé la gana y os va a quedar muy bonito y diferente que es lo importante así que es hora de disfrutar y sobre todo y lo principal ser felices y lo que os dé la gana 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 y lo que os dé la gana